Gracias por la invitación viejo, malas rachas, márquenle compasisco Desprecios son muchos, fueron malas rachas los que pasé con el 2001 Humillaciones por ser quien soy, uno del montón Por no tener bar, despreciar un culo son Y ahora me vencí, en un deportivo, haciendo billetes, amo conmigo Desprecios son los que oculto el escalón, y ahora soy quien soy No me siento más, pero hablando de antes, estoy mejor Por veces perdí mi tierra, y aquí al damos de la quema Y aquellos valientes de la tierra Y aquí al gobierno apoyado, cuento con muy buen respaldo Arte sin aloense, puro chaco Y pronto andaremos por el rancho patrullado y sin descanso Arte sin aloense, puro chaco Y aquí aloense, puro chaco Y aquí aloense, puro chaco La malandreñada y un mar entero, el pueblo no me asusta Los que me conoces, riquisón, no me escondo yo Ando entre la luz y aquí seguimos a la labor Con veces perdí mi tierra Y aquí andamos en la quema Y aquí yo valiente se me la pena Y aquí ando bien acuariado Cuento con muy buen respaldo Cártel sin aloense puro chapo Y pronto andaremos por el rancho patrullando sin descanso